Julián Álvarez sin duda está metido en tremendo lío por lo que ha sido objeto de todos los reflectores al ser sospechoso del lavado de dinero para un importante narcotraficante, que aunque apenas el día de ayer les dimos a conocer que la situación cada vez se complica más para el cantante, pues varias plataformas web eliminaron el contenido musical de Julián, entre ellas YouTube y Spotify. Esto debido a que las leyes de Estados Unidos piden que ninguna empresa tenga negocios con un involucrado en este tipo de casos, por lo que si las cuentas congeladas para Julián no eran suficiente castigo, ahora tampoco recibirá ingresos ni podrá hacerse publicidad en varias de las plataformas web más importantes. Aún así, él intenta aparentar que todo está bajo control y que no está preocupado, pues mandó un mensaje a su público en redes sociales, donde muy campechano dijo, aquí andamos y gracias a Dios estamos bien, presente aquí andamos, esto mientras monta caballo y en un video donde se le puede ver con una gran sonrisa, como si estuviera muy contento. Y es que incluso son sus propios fans quienes no le creen su alegría, la cual solo trataría de aparentar para intentar mantener a su público tranquilo. Recordemos que por ahora Julián solo es sospechoso, así que si bien podría ser encontrado culpable, también podría ser hallado inocente y de ser así habría que ver si el departamento del tesoro de Estados Unidos, que es quien lo puso en este problema, le daría alguna indemnización por todo el dinero que perderá mientras dure este caso y del cual muchos están en contra, pues creen que la justicia de Estados Unidos actúa mal, pues aún no le comprueban su culpabilidad y a personas como Julián ya les están empezando a hacer perder su carrera. ¿Y ustedes están de acuerdo con lo que se le está haciendo a Julián Álvarez por parte de la justicia estadounidense o creen que primero deberían llevárselo a juicio antes de aplicar estos duros castigos?